Bueno, la primera pregunta es en términos generales, vos como la estás viendo a la feria, en un panorama de gente, precios, también como, bueno, parte de la feria vos. Sí, mirá, salió un artículo, un comentario en la radio que decía que el promedio del libro está de 18.000 pesos, lo cual es cierto, pero acá hay libros de 4.000, de 3.000, hay libros de 1.000 pesos, hay libros de 6.000, 7.000, hay libros de 1.000 libros. ¿Querés decirle el nombre del stand? Este es Gori Estefanowski Editores, están 145, pero hay muy buena oferta, esta semana está mejorando, con respecto a la anterior, se trabaja menos en tres días anteriores, pero va mejorando. Bueno, vos sos escritor también, lo visitaste, y te sumo que sos lector también, como todo escritor. Pues, docente universitario, bueno, te quería preguntar en esa línea, ¿algún autor, autora favorito? Es una pregunta difícil, creo. Mirá, ya hace rato que dejé de lado el top 5. Me gusta la literatura rusa, me gustan los japoneses, me gustan mucho Sader, con Eti, con Latinoamérica, me gustan los mexicanos, o sea, hay buenas literaturas en muchos países, por supuesto que la literatura americana me gusta, la literatura americana, es muy nutrida la literatura y muy diversa, y bueno, y eso le hace bien, ¿no? Pero no, ya hace rato que dejé de Borges García Márquez, dejé esas, a esas estrellas tranquilas, y bueno, disfruto de la literatura espiritual. Y hay mucha gente joven, nueva, que escribe y lo hace bien. Sí. Y si tuvieras que agregarle algo a la feria para el año que viene, ¿qué te parecería que se debería agregar para su madre? Mirá, no es un problema de la feria, es un problema político, el que tenemos, y social. Sí, totalmente. Me parece que la sociedad, los políticos no vienen, de parte, salen de la sociedad. Por lo tanto, si hacen las cosas mal es porque la sociedad está mal. Entonces tenemos que hacer los cargos, el cargo de todo eso y revertirlo. Y darle la posibilidad a los cambios, porque los que tienen posición ganada no tienen poder sus privilegios, y eso es un problema. ¿Algo más que quieras agregar, también como rector, como docente, personal? No, que hagamos las cosas bien, que dejemos las posiciones personales de lado, en todo sentido, con antes, ideológicas, y tratemos de seguir adelante. No se sería de los que sepan. No defenderle los trapos a nadie, ir por la verdad y por la justicia, por el cumplimiento de las leyes. Si hay una ley que está mal, bueno, la modificamos, la cambiamos, la mejoramos, pero es que cumplir por la justicia. Sí, buenísimo. Muy interesante. Gracias. Gracias.